Estoy buscando una palabra En Google, Yahoo y Alta Vista ¿Quién fuera Google Maps? ¿Quién fuera el mítico YouTube? En Facebook encontré amigos del colegio ¿Quién fuera un buscador? Te escribí, te escribí en el muro Te mandé, te mandé un DM Me gustó esa foto Me gustó una moto Te mandé, te mandé un zumbido Y ausente estaba el humor